Las violaciones al Código Procesal Penal, al Código Procesal Civil y al Código Laboral las viví en carne propia de 1970 a 1978 en República Dominicana. Esas mismas violaciones las sufrí en carne viva de 1978 a 1981 en México en la Universidad de Montemorelos y esas mismas violaciones volví a vivirla en Mayagüez, Puerto Rico, especialmente violaciones laborales en 1982-1983. Las violaciones de la Iglesia Adventista del séptimo día están totalmente comprobadas y visibles a simple vista. Son violaciones. Vea estas y otras violaciones entrando a violaciones adventistas en Google, en YouTube o en cualquier parte. Violaciones adventistas por Pedro Leonardo.